La libertad cuesta muy cara y es necesario por resignarnos el diseño Un cambio radical y total, todo lo que queremos es cambio, libertad Yo quiero mandarle un mensaje a Raúl Castro porque ya Fidel Castro no existe, para mí ya no existe, para el pueblo de Cuba El mensaje es que deje Cuba allá, para afuera, para la calle, basta allá y cuando tú te vayas a Cuba va a ser fe Pienso que debe haber un cambio en Cuba y esta sencillamente, este es el camino Quisiera que mi país fuera un país próspero, sano, que haya condiciones adecuadas para que un ser humano pueda vivir con dignidad Cuba necesita un cambio, para un cambio radical, donde los hermanos Castro suelten su dictadura Necesitamos un cambio para Cuba inmediato, que se acabe el comunismo Este pueblo está ya harto de las opresiones del gobierno y necesitamos que el gobierno castrista termine Para los cambios radicales en lo que es el gobierno Bueno, el cambio en Cuba ya comenzó Que haya un cambio y que viva la democracia Agogo por un cambio democrático en mi país, quiero que se instaure un estado de derecho Todo eso tiene que cambiar, si no el país se va a destruir y hoy abajo la dictadura vio los derechos humanos El cambio lo exigimos todos Quisiera que en nuestro país, en Cuba, existiera libertad de expresión, libertad de pensamiento Yo exijo un cambio en este país nuestro, donde podamos ser libres Cuba está, urge de esos cambios allí Yo quisiera un cambio de este gobierno porque no estoy de acuerdo con los Castro en nada Ya basta de tantas reformas, de tantos inventos Lo importante para el cambio es que los Castro, de una vez y por todas, sin más nada, entregar el régimen Quisiera también que Fidel, que Raúl, se quitaran de su comandancia porque ya ellos no sirven para nada Cuba necesita un cambio, un cambio radical Donde lo principal sea que es el gobierno, que cambie la forma de dirigir, o que cambie el gobierno Ella, o decidir no va a comprarla por su precio José Martín, es el primario jurito Desde sin censura, recolablemos creer Seguimos siendo los censurados Todos somos resistencia Ustedes saben bien Que no nos puedan silenciar Que no quieren que maten como zapatas